Ahora se ha puesto rojo y antes no estaba. Pues no lo he acabado, me lo he gastado. Pues me lo has puesto tú, o sea que lo has puesto mal. Tiene que estar el sol rojo. Ahora ahí en esa curva nos vas a ver bien. Mira para adelante o para atrás, a madre de mí, con ese. Y al ayuntamiento ahora. Pues lo has puesto tú mal, eh. Este se ha saltado los rojos, eh. Sí, pero ha dicho que... Ha dicho que pues nos saltemos, ¿has visto, no? Bueno, en función de las personas. Esto no se ve nada, eh. Está el punto rojo, ¿no? Sí, pero que no se ve con unos ojos humanos, vamos. A ver, a ver, a ver. El ayuntamiento aquí. 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 Uno que se va. La ciudad de Andalucía Gracias por ver el video.